Equilibrio y sabiduría. En algún momento de mi vida, yo también necesité tener esa claridad mental, seguridad que cada decisión que iba a tomar era la correcta, precisión en las ideas y sobre todo confianza en mi propia intuición. Darme cuenta de que existen cambios en la vida y que tengo que aceptar esos ciclos. Es allí donde creé este perfume, Equilibrio y sabiduría, hecho con aceites esenciales de rosas e inciensos. La rosa porque nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo porque nos pone en acción. Y el incienso porque nos acepta que podemos nosotros meditar, conectarnos y sobre todo tener mayor intuición. ¡Gracias!